Biodiversidad para todos, Alcaldía de Florencia. Hemos seguido y acatado las instrucciones que ha dado el señor alcalde, doctor Luis Antonio Ruiz Iseri, con el objeto de recuperar los humedales, las zonas verdes, hacerles un mantenimiento. Se realizó esta actividad en el humedal del Versalles, un humedal importante, pero el cual se encuentra en muy mal estado, se encontraba abandonado. Y para esta actividad, pues, coordinamos con el ejército, el batallón de servicios, con la empresa Cerve Integral, que ha sido una aliada, pues, para la recuperación de estos sectores. Y el objeto de esta actividad es embellecer un poco este humedal. Hemos sacado mucho plástico, la gente tiene todavía la cultura de arrojar las basuras a estos lugares, a estas zonas verdes. Hemos encontrado harta maleza, la cual, pues, se cortó con los operadores. Entonces, más que todo eso es basura de plástico y el césped, que estaba muy alto. Estos humedales, no solamente el del Versalles, sino que tenemos otros importantes aquí en Florencia. Y ellos cumplen una función de ecosistemas muy importantes acá para la ciudad, para el medio ambiente. Es importante cuidarlos. Y esas, pues, han sido las directrices del señor alcalde y eso es lo que nosotros estamos haciendo y hemos venido realizando, recuperar todas estas humedales. Tenemos una humedal muy importante que ha sido objeto de la que las personas arrojan los escombros, que es el humedal del barrio La Esmeralda, que es cerca al barrio Yapura, en la Comuna Sur. Nosotros ya con Corpo Amazonía estamos haciendo las labores para recuperarlo nuevamente y volver a recuperar estos ecosistemas, que vuelvo y les digo que tienen una importancia ecológica grande para el municipio. Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023.